Los cuidados operativos pueden ser activos o pasivos, tanto para el paciente o los familiares, y se pueden dar en domicilio, a nivel hospitalario, y en sí, a todo nivel. Desde el momento del diagnóstico que tenemos, y se nos da, no necesariamente tiene que ser un oncológico, puede ser algún otro tipo de enfermedad en la cual su tratamiento primario no está a nuestro alcance, desgraciadamente, tienen que entrar en los cuidados de soporte por los síntomas que causa esta enfermedad. Una vez que tenemos el diagnóstico de esta enfermedad que ya no es tratable en sí, la base de la misma, tenemos que empezar a ser preventivos, ya que sabemos que algunos síntomas se vienen, y no, y si no, no se nos da esta parte, hay que ser correctivos. Tratamientos como para el dolor, la dificultad de aire, la ansiedad, depresión, y todo esto que se nos avecina. Lo indicado es desde el diagnóstico, como lo he mencionado, de esta enfermedad, tratar y paliar todos los síntomas que se avecinen, hasta el final de la misma. Como el nombre lo indica, los cuidados paliativos y el soporte deben de ser orientados y facilitados por un médico especialista en el área, un médico internista, un algólogo, un paliativista, que tenga el grado académico necesario para llevar y acompañar al paciente y a los familiares durante toda su enfermedad. Estos cuidados paliativos que a nivel mundial muchos pacientes requieren de ellos, es importante hacer conciencia de que es para mejorar la calidad de vida y el impacto de la enfermedad, tanto en el paciente como en la familia. Saludos a todos. Saludos a todos.